La familia es lo más importante en la vida de los alumnos. Porque dentro de ellos realizan sus aprendizajes más importantes. Es por esto que siempre deben trabajar unidos a favor de los estudiantes. Veamos las entrevistas que tiene preparado nuestro periodista. Hola, yo me llamo Fernanda y hoy estoy con mi profesor Jorge. ¿Cuál es la importancia de la familia en la comunidad escolar? Bueno, yo creo que el rol de la familia en todo lo que tiene que ver con la educación es fundamental. Porque no solo depende del colegio tener ese rol, sino que es un rol compartido. Si bien los alumnos pasan muchas horas del día dentro de la comunidad escolar. Una buena educación tiene que tener también el compromiso de los padres. Para que esto sea compartido, este trabajo, haya una comunión también en las actividades que se realizan en los colegios. Que los padres participen, se enteren de lo que sus hijos están haciendo. De lo que la comunidad también hace con sus estudiantes. Y cómo los papás pueden ese rol llevarlo de buena manera. Los colegios que tienen buenos resultados por lo general son aquellos que tienen la incorporación de los padres dentro también de la toma de decisiones del establecimiento, del enfoque educativo, pedagógico que quieren. Y una buena comunidad escolar tiene que considerar a los padres también dentro de esto. Es así como dice el profesor. La presencia de la familia en el colegio hace sentir a los alumnos más apoyados. Veamos la siguiente entrevista. ¿Cómo cree que la familia puede ayudar en el aprendizaje de los alumnos? Bueno, yo creo que ayudándole a estudiar en la casa, acompañándolo en el estudio. Que es lo principal para que ellos también puedan tener un apoyo de parte de los papás. No solamente en el colegio, sino que en el estudio. Lo que pasa es que la familia y la escuela tienen un rol común. Y aquí, si no, si los alumnos están solos y sin la familia no hacemos nada. Por eso, en esta actividad, así como la fiesta invernal, como la fiesta criolla, son actividades que se incluyen en la familia para que ellos vean y participen con los niños en actividades comunes. Nos despedimos del colegio Bahía de Quillota, donde construimos con afecto y compromiso una comunidad de excelencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!